Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, comenzamos Hola gente, que tal estáis, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estéis viendo Bueno yo soy Naida y acabamos de entrar en una partida, estamos en la de arcade Vamos a entrar por última vez en las partidas equilibradas, que ya sabéis que de equilibradas no tienen nada Pero porque está hasta el 9 de abril, me quedan 20 horas desde que estoy pues... Uy, bueno se me ha reinicido la partida, no pasa nada, pues ahora entraremos otra vez Quedan nada, 20 horas desde que estoy grabando el vídeo La semana pasada fue una semana complicada en el trabajo y en todo, hice vídeos y están sin editar Así que, pues eso, bueno gente, si yo he podido hacer todos estos desafíos, vosotros también podéis Porque ya sabéis que yo soy más no que otra cosa Pero bueno, entramos en partida ya, si no, por favor, venga, otra vez, ahora, venga, si no Y esto de un... da un posaquillo cada vez que eso Vale, a ver, por favor, esto que es Por favor que sea una partida completa, que últimamente estoy entrando en partidas De hecho, voy a darle primero con Hanzo Porque tengo muchísima... muchísima curiosidad ¿El qué? Ah, vale, se ha ido el otro Tengo mucha curiosidad Porque con él Él, de hecho, gente, están aquí ¿Eran opciones? Ay, no, claro, es que hemos entrado, hemos entrado en partida No, aquí no puedo verlo ahora Después os lo enseñaré en las notas de parche, ¿vale? Pero bueno, gente, tío Esta skin me gusta mucho Sabemos que esta es la de San Valentín Pero bueno, yo no la tenía No la tenía hasta este año, ¿vale? Que no la había comprado De hecho, esperad un segundo Me voy a cambiar el color amarillo Ahí Así para ver un poquito más Ya sabéis que el corazoncito que lo llevo simplemente por... Por... Porque tengo... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Ok ¡Uepa! Tío ¡Qué malos! De verdad, eh A ver, tengo... ¿Sabéis qué? Voy a ir con este Voy a ir con tus hom... A ver Vamos a tirar ¡Me cago en su madre! Ahora la cogeré otra vez ¡Ay, qué asco! ¡Me cago en tío otra vez! Tío, ahora la cogeré otra vez ¡Ah! No me suele costar tanto ¡Ahora! Tío, me ha costado La tengo encima, ¿eh? Venga, va Vamos, vamos Ahora veréis Ahora veréis Tío, que se puede hacer esto Con Torbion Es... Es una pasada, ¿eh? Espérate que si no me la matan Tío, me la han quitado Me la ha quitado, me la ha quitado ¡Eh, eh, eh! Vale, voy por aquí, ¿eh? Voy por aquí Porque está por aquí No sé dónde está Tío, es que me da Me da la otra, ¿eh? Tío, de verdad, ¿eh? Debe tomar por saco un ratito Tío, bueno, menos mal Por lo menos le muerdo a la otra Oye, espérate Tengo... Tengo curiosidad con... Con Hanzo ¿Qué es...? Con Hanzo no lo sé Que es lo nuevo Pero vamos a darle caña De hecho, no voy a venir por aquí ¡Tú, tú, tú, tú! Está aquí, está aquí Está aquí Venga, va Vale Vamos a darle ahí Vale Eh, eh, estoy... Vale, está aquí Está aquí arriba Vale, vale ¿Dónde está? La estoy escuchando Y no sé dónde está Vale Tío, ¿dónde está? Necesito irme Necesito ir... ¡Eh! Tío, ¿en serio? ¿Me estás suastillando? Que no se ha dado cuenta de mí Que le da con... Le da con el puño No me lo puedo creer No, mierda, 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 mierda Me mata ¡Ah! Cachis De verdad Cada vez que aquí No me... No me sale Me sale las partidas normales Bueno Eh... ¿Cómo me veis? Asesinato a... A... Solitario Reinicio de corte 1 Golpe de gracia 1 Voy A ver Creo que ahora voy un poco más mejorando No he hecho demasiado Vale Tío, no puedo, ¿eh? No puedo, gente Vale Vale ¡Ah! Iba a... Tío, me ha matado Iba a utilizar el corte Es que... La Widowmaker Es... ¿Cuánto lleva? Lleva 7 La Widowmaker Vale Vamos a ver Tenemos el robot ¿No? Sí, no, sí, no Vale Sí que lo tenemos Parece ser... Bueno No, no me he dado cuenta Perdón Estaba mirando el otro Y no me he dado cuenta Tío, están tocando dos tanques Chum, chum, chum Chum, 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 chum Vale Vale Tío, en serio Vale Vamos a darle caña Por ahí Deja, déjalo Déjalo ¿Dónde está? ¡Puah! ¿Veis como ya vamos Poco a poco? Tío, llevo ya Un poco más con él, ¿eh? Estoy más contenta Porque creo que ahora Sí que domino un poco más ¿What? Tío No, no, no No me voy No me voy No me voy Lo siento Pero no me voy Formación polilla ¿What? ¡Ay, ay, socorrito! Necesito irme ¡Hala! He salido volando Gente A ver Ay, me está resucitando Vale Vale, voy a A elegir un momentito Tracer También Porque tengo mucha curiosidad De ciertos personajes De ciertos personajes Tengo ciertos Tengo ciertas curiosidades Que quiero Dios, se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Mierda Se ha ido Ahí está Ahí está Tío, a mí me gusta mucho Tracer Es un personaje Que a mí Me mola Bastante Que si logras Hacerla bien Enganchar ¡Ay, mierda! Lo pones Enganchársela Tío, eso no ha sonado bien ¿Eh? Vale Eso no ha sonado bien Lo de enganchársela Pero ¡Oh! Ahí está Ok Vale Tío, es que A mí me gusta muchísimo Vale Tírale Tírale Vale Vale Esto para afuera ¿Dónde está? Vale 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 Vamos a tirarla ahí Vale Ahora estamos en el pasado Tío En el pasado Gente Es cuando Nuestras armas No son buenas Tío Me gusta ¿Eh? Me gusta Me ha gustado mucho Con ella Y si le damos Con Junkrat Ahora Tengo curiosidad Pero de todo esto Estamos Digamos que estamos Nos veis Pues voy Vale Vale Hola Que las bombas Explotan Que explotan Hola Uy Se la ha pillado Tío Me ha gustado Oye Que podemos Explotar Ole Me ha gustado Eso Me ha gustado Me ha gustado Esa 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 La Bola Tom Bola Y damos Con el Click Vale Vamos Espérate 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 Necesito Irme Necesito Irme Vale Vamos a ver Ahí está Ahí está Gente Ahí está Que es que Es que Junkrat Está Buffa Le han puesto esto Y está Buffa El que diga Que no Que Exploten Así Está Buffa ísimo Tío No me Extraña No me Extraña Si está Buffa Este está Buffa El Junkrat Está Buffa ísimo Nuestro Querido Nuestro Querido Junkrat No es En Las partidas Equilibradas Está Buffa Vale Bueno pues Hemos 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 dado Un popurrí La verdad Es que Este modo Es súper Divertido Yo no sé Por qué No lo Dejan Más Tiempo O lo Deja De forma De arcade Lo Deja Lo dejan Que lo Pasen De vez En Cuando Porque Recorda Bueno O por lo menos Es la sensación De que a mi Me da Estos Los van Cambiando Algunos Algunas veces Van cambiando Esto cada Cierto Tiempo Y este Pues lo Podrían Poner Un poco Más Pero a mi Me ha gustado Este modo Uy Perdón No quiero jugar Ahora De hecho Jugaré Después Vale Pero nada Espero que lo Hayáis disfrutado Tanto Como a mi Para saber Como está Lo han puesto Era lo de las Actualizaciones Del parche Eh Hacen Zoom Y boom Creo que era Aquí Donde lo vi No Esto no es Este no es Esto no es Bueno Pero gente Está Super guapo Esto Está super guapo Esto Sobre todo Con 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 Todos Con Todas las Palabras Que dicen Lo deberían De dejar Tío Nada más A mi Muy gracioso La ulti Con Harsho Es muy Gracioso Así que Bueno Me despido De todos Vosotros Espero que Hayáis disfrutado Tanto Como yo Jugándolo Viéndolo Verdad Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Vamos Rumbo Ya A los 950 Y vamos A los Mil Suscriptores De verdad Muchísimas Gracias Suscríbete Si eres Nuevo En el Canal Muchísimas Gracias A los No tan Nuevos Por seguir Aguantándome Día A día Y gente Me despido De todos Dejadme Vuestro Like También Para traeros Contenido Y saber Que os Gusta También Y ahora Si que Si me despido De todos Vosotros Con un Chao Chao Dejadme Gracias por ver el video.